... Vamos a seguir esta nota en dos partes. Primero, el motivo de tu visita aquí, no solo promocionar el Museo del Automóvil, de Termas de Río Hondo, vamos a decirlo, y después, Fitur Deportes, ¿no? Sí, estamos con mucha expectativa. Primera vez que se hace Fitur Deportes, donde van a estar todos los deportes internacionales promocionados acá en este salón, y por ende nosotros con MotoGP y Tour Latinoamérica de Golf en la mejor cancha del país fue reconocida en Dubái. Así que con esos dos grandes eventos que se desarrollan en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, para que el mundo nos conozca, ¿no? Nos siga conociendo, ya nos conocen. La apertura del autódromo de Termas de Río Hondo generó no tan solo expectativas al principio, sino un permanente desarrollo del sector privado acompañado del sector público que ha hecho que las Termas de Río Hondo hoy esté posicionada no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero que además seguimos instalando nuevas actividades deportivas y tratando de generar otras y que van a hacer que Termas, Santiago del Estero, sea catapultada una vez por todas a nivel internacional. ¿Hablemos del GP? Vos fijate, el año pasado, en 2022, cerramos 75 vuelos charter con procedencia de turistas de todo el mundo. Tuvimos de Japón, que son los que siguen a las escuderías de las carreras. Corea, España por sobre todas las cosas, muchos españoles siguen en el MotoGP. Y bueno, por ejemplo, Brasil, que es uno de nuestros principales mercados, tuvimos más de 18.500 turistas brasileños durante cinco noches de pernocte. Imaginate lo que representa económicamente, no tan solo para Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, en un radio de 300, 400 kilómetros, el impacto económico que genera este tipo de competencias es muy, pero muy importante. Estamos con la alianza del deporte, del turismo y también la cultura, que es muy importante, que van de la mano los tres sectores. Así que yo creo que Santiago del Estero y nuestra ciudad Termas, en este caso, van a ser muy beneficiadas en nuestros próximos años con respecto a la cantidad de deportes que se vienen.